Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y después de mucho mucho tiempo volvemos a un 2.0 el cual es muy especial Diréis Mirza, ¿por qué es tan especial este 2.0? Como estáis viendo estamos en Rumble Start Soccer, ¿vale? o Fútbol o Rumble Start como queráis llamarlo Y tenemos el evento de esta semana que finaliza en un día y 16 horas cuando lo estoy grabando que son las 9 y cuarto de la noche Del sábado final de la Champions y estoy aquí grabándolo, lo cual chicos me queda una victoria y una derrota Si pierdo estoy fuera del evento chicos, si gano consigo ese super trofeo Vamos a jugar la última partida aquí en directo, si queréis más vídeos de Rumble Starts un buen like se agradece Suscribirse al canal por supuesto que es obligatorio y chicos vamos a darle a jugar Que comience el espectáculo Vamos con Peke Tanuki del tirón, ¿vale? Vamos con el panda arriba también que siempre es bueno tenerlo arriba ¿Por qué? ¡Por qué mete al primero! Vamos a aguantar aquí y vamos a tirarle el melón para desgastarle un poquito Ahí está, retenemos, retenemos Ese es nuestro, ¿vale? Ese es nuestro chicos, nos comemos Con el toro comemos al panda, lo desgastamos lo máximo posible Y sale Peke Tanuki para jugar con la pelota Vamos a intentar, ya digo, meter el 2 a 0 cuanto antes, ¿vale? Por el tema este de que, bueno, pues que hay que aguantar, ¿no? Como sea la pelota Y evidentemente, pues ganar el partido Porque como digo, es la última oportunidad que tenemos Para, bueno, pues para poder conseguir el trofeo, ¿no? El trofeo o la super recompensa Me empata el panda perezoso No puede ser, Mirza Concéntrate Chicos, si veis que me callo más de la cuenta o lo que sea Ya sabéis por lo que es, ¿vale? Porque estoy aquí concentrado Me cago en todos sus muertos Vale, vale Retenemos ahí al toro Vale, perfecto Lanzamos arriba Peke Tanuki, métela Por Dios, métela Tanuki Métela Arriba el panda Arriba el panda poderoso Vamos No, 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 no Panda poderoso Panda doblete, no, por favor Doblete del panda, no, por favor Oye, 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 oye Oye, oye Oye ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? Empata, por Dios Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Qué pesado con el toro Oye, qué pesado con el toro De los cojones Fuera la pelota de ahí Por Dios Fuera la pelota de ahí Vale Vale, fuera la pelota Lanzamos el perro fiel, vale Y esperamos que explote No puede ser No puede ser, tío No puede ser, tío Vete a chuparla Qué me estás contando, tío Qué me estás contando Un parguela de mierda Si es que no me quedan para intentos Ni gemas siquiera Que me he quedado a una victoria Que me he quedado a una victoria Ay El otaku Me cago en los muertos de tu padre Yo me cago En tu padre El ortopédico Maricón Bueno Chicos Tenemos al menos Para poder Abrir Cuatro cofres Algo es algo Vamos a abrirlo Lo abro hasta sin ganas Lo abro desganado El hijo de puta La que me ha liado El hijo de puta La que me ha liado Tío Me cago en su prima La coja La darkala De Nare Parque me ha ganado Y balón de oro Mira el balón de oro Señor Lava El amante Y el general Monotov Melón Melón Esos somos nosotros Un melón Chicos Hasta aquí El evento de hoy Que no quiero Pesado No me quedan intentos Chicos Es una lástima Porque habíamos empezado Muy bien Y de la nada De la nada De tres jugadas Me ha remontado Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Lo vamos a dejar por aquí Si queréis más vídeos En 2.0 de Rumble Stars Aunque tardaré un poquito De más Por no tener ordenador Y tener que hacerlo En otro sitio diferente El editarlo y demás Que lástima De verdad Si queréis más vídeos Chicos Un buen les agradece Suscribirse al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito Y adiós A esta la gala ya